La madre de todos los cubanos, la patria, a ti te digo madre, que si esto por lo que estoy pasando son pruebas que me estás enviando para demostrar mi firmeza y mi lealtad hacia ti, puedes enviar las que sean, todas las aceptaré, las asumiré y las venceré, jamás te traicionaré y lucharé por ti hasta mi último aliento. Y como diría y escribía Bonifacio Verne, aún después de el muerto, alzaría mis brazos y te defendería. Que la bendición de Dios caiga sobre esta entristecida isla, sobre esta sufrida isla y llegue a cada uno de los hogares de todos los cubanos, donde quiera que se encuentren. Libertad, patria y vida. ¡Gracias!